No puedo creerlo Te regalé una espátula para completar tu cocinita Es el chefcito Acá tenemos también la estufa, ¿cierto? Mira, aquí tenemos el rallador Y la ponemos para las verduritas que picamos Míralas como se cocinaron de bonitas Listo, ahí está Vamos a esperar, escucha ese sonido Detrás como que vierte la pasta de tomate Y vamos a ponerla a cocinar en un horno Vamos a esperar Eso, en un horno Bueno, se ve muy muy bonito, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ay, no, es que me estoy arreglando para ir a trabajar Sí Muestra, muestra que te compró tu mamá A ver Sí, a ver, déjame ver ¿Quieres que lo abra por ti? Ah, ya lo destapaste Vale, a ver, ¿este el regalo que te dio tu mamá? A ver Dígame, yo miro Ay, no puedo creerlo No puedo creerlo Te regaló una espátula para completar tu cocinita La cocinita que yo te di Claro Y te regaló a el de Ratatouille Ay, no, lo amo Está muy muy bonito Mira eso Ya no tiene hasta su colita y todo Está genial ¿Jugar? Bueno, espérate Déjame mirarla ahora Y yo te digo si podemos jugar o no Espérame Bueno, pues es que yo entro Déjame, yo escribo Y le aviso a mi jefe Que voy a llegar un poquito tarde Porque voy a jugar contigo, ¿vale? Listo, ya, ¿vale? Ya, ya le avisé a mis jefes Entonces Pues nada Ahora sí Trae las cositas Y nos ponemos a jugar Dale Ay, no, estoy enamorada de tu reno Está muy chévere el de Ratatouille Se ve muy muy bonito Pareciera que tú dices pulga Ah, no Es el chefcito Está tan tierno Bueno, pues no le pongo aquí El chefcito Y bueno Cuéntame que vamos a cocinar hoy ¿Te duelen los oídos? ¿Quieres que susurre mejor? Vale Entonces Bueno, pues préstame a ver las cositas Con las que vamos a cocinar, ¿vale? Esta Esto, ¿qué es? Un ajo Perfecto Listo Ya lo tenemos aquí ¿Quieres que preparemos el Ratatouille? Está bien Bueno, vamos a intentarlo Ay, mira Se nos va a caer El redmi Se nos va a caer El chefcito Bueno, listo A ver Este La verifina ¿Cierto? Sí Tranqui, tranqui Todo esto es súper realista Así que no No pasa nada Este El pepino Sí, muy bien A ver Esto El tomate Eso ¿Esto qué es? Un pedazo de zanahoria Ah, ya Ya tú la habías picado Está bien No pasa nada Bueno, a ver ¿Esto qué es? El pimentón Tenemos el pimentón Este otro El pimentón Y acá tenemos El otro pimentón ¿Cierto? Bueno Ay, no No te pongas a decir Ay, mi tía favorita Yo sé que yo soy Tu tía favorita Bueno, a ver Préstame las cositas Ay, mira Tan lindo Sí También me parece muy bonito Aunque lo tienes Todo desbaratado ¿Qué pasó con toda la cocinita Que yo te regalé? Bueno, estas son Están Buen estado Al parecer Bueno, a ver Espérame Yo me arreglo El cabellito Ay, aquí está El chefcito Hola, chefcito Está muy bonito, ¿no? Me encanta Que tu mamá Te colabore con esto Bueno Mira Acá tenemos también La estufa ¿Cierto? La estufa Listo Ahora entonces Lo que vamos a hacer Es Te voy a pasar Una olla Te voy a pasar Esta hojita Esta hojita Te la voy a pasar Y lo que tú vas a hacer Va a ser Pues picar Las cositas En rodadas Todo lo picas En rodadas Eso es Pícalo con este Pelador Si coges Y empiezas a hacer Como Vale Y lo vas echando Todo ahí Listo Yo te voy pasando Las cosas Toma entonces El pimentón Eso Eso Pícalo Pícalo Eso Ya que aprendiste Ahora yo voy a picar El tomate ¿Quieres picar el tomate? Está bien Toma Pica Pica tú El tomate Pica el tomatito Eso Y yo entonces Yo pico El pepino Y voy a echar Las cositas Del pepino En la hojita A ver Eso es Perfecto Ahora ¿Qué quieres picar tú? Pica tú Si quieres El pimentón Verde Pícalo 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 tú Eso ¿Y por qué te están ¿Por qué te están Doliendo los oídos? Ay bueno No, no pasa nada Tranqui Que yo te hablo Así Suavecito Suavecito Para que pues no te duelan tus orejitas Mientras jugamos ¿Vale? ¿Cómo vas? ¿Ya picaste el pimentón? Dale Rápido 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 Sí Cuíclic Cuíclic Esto es como una cocina Literal Hasta el chefcito Te lo dice Mira Chefcito huele Huele esto Él dice que Está en perfecto estado Que la berenjena Es lo mejor Él lo dice Bueno a ver Vamos a seguir picando esto Listo Vamos a quitar Los cositos Y lo vamos a poner aquí Y bueno ¿Quieres picar tu Esta? Ah vale El laguito ¿Quieres que lo rayemos? Bueno está bien Así no es la receta Pero 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 Pues yo soy tu tía Y te complasco Entonces A ver mira Aquí tenemos El rayador Es un rayador Muy lindo Muy lindo La verdad Y se ve muy Muy real ¿Cierto? Entonces Vamos a rayar Nuestro Ajito Eso 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 Perfecto Ahora vamos a coger esto Y lo vamos a poner Por aquí Listo Bueno Ya que tenemos Todo Picadito Vamos a poner Esto Un fuequito Con un tris de agua ¿Vale? Que bueno Pongámoslo En la estufita Y ponemos Y prendemos aquí Listo Ahí ya quedó En la estufita Mira ¿Vale? Que no se Nos caiga nada Listo Ya está en la estufita Ya se está calentando Así como Eso es Y vamos a echarle Un poquito de agua A ver En esta olla En esta olla En esta olla Yo tengo un poquito de agua Vamos a usar Este cucharón 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 Listo Todo se lo vamos a preguntar Al señor Chefcito Chefcito Deberíamos seguir Poniéndole Agüita A la mezcla Él dice que sí Está muy chévere Lo sé ¿Qué tal la estás pasando? ¿Te estás divirtiendo? Vale Me alegra A ver Bueno Vamos a coger Un poquito de agua Y lo ponemos Y lo ponemos Listo Tapamos nuestra Agüita Listo Ya Aquí tenemos Nuestra agüita Tapada De hecho ¿Tú por qué Le quitaste Esta cosita A la La bahía Que te di al juego De ollas Así Se te dañó Si ves Por eso es que A veces uno No te regala nada Espero que no dañes Al chefcito Porque está Está muy bonito Y juicioso Mira Se quedó en mi hambre Mira Bueno Ahora lo que vamos a hacer Espérame Yo me acomodo Aquí el gordo De chefcita Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Poner pasta Espera Poner pasta De tomate En esta Pailita Que es donde Vamos a cocinar Nuestro Ratatouille 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 Vale Si Si quieres Ponla tú Mira Yo te sostengo Y toma Tú La pastica De De tomate Quieres que te la destape Para que la eches Vale A ver Listo Toma Echa tú La pastica De tomate Y yo te tengo Aquí la ollita Eso Con cuidado No la vayas a regar Me tocó ayudarte Porque casi la riegas Eso es Perfecto Ya que tenemos Nuestra pastica De tomate Voy a coger Esta cucharita Y vamos a Mezclar Mezclar Muy bien Mezclar 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 Muy bien Muy bien Vale Eso es Mezclar Bueno Hoy está poquito fuerte ¿Quieres probarla? Sí Es que Sí está como Un poquito amarga ¿Cierto? Ay sí Pero bueno Ya ahorita Le echamos las verduras Y Sí Exacto Le echamos las verduras Y pues Continuamos Con nuestra Con nuestro Ratatouille Ahora vamos a coger A coger Con mucho cuidado El caldito Para las verduritas Que Picamos Míralas Cómo se cocinaron De bonitas ¿Sí ves? Todo es Va Y en la cocina Bueno Chefcito Huelelas Huelelas Chefcito Él dice que Sí Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es ponerlas Encima de la pasta De tomate ¿Vale? Sí Eso que Bueno Pero Antes de ponerlas Encima de la pasta De tomate Toca ponerlas Como a fritar Bueno Como a fritar No como a sofreír Exacto Sofreír Porque Yo soy chefcita También Eso Listo Entonces Vamos a coger Nuestra Pailita Con la pasta De tomate La pondremos En fuego Un poquito ¿Qué tal Chipsito? A ver, la probamos ¿Qué tal Chipsito? Esperen que hay un Chipsito nuevo Él dice que ya, que sí está muy rico A ver, yo la pruebo Bueno, sí, más o menos Bueno Bueno, pues ¿Te parece que sí está rica? ¿Quieres probar otro poquito? ¿Quieres probar otro poquito? ¿Qué tal? A ver si te gusta más Bueno, vamos entonces a retirar Retiramos de nuestra estufa Ay, espera que esto debe estar caliente Casi nos quemamos Nunca hagas esto, ¿vale? No, no, tranqui, tranqui No es que no quiera jugar contigo Es que me toca estar pendiente de este reloj Porque, pues, programé la alarma ahí Pues para irme a trabajar, ¿vale? Sí, tú sabes De chef Bueno, vamos entonces A poner Nuestros pedacitos de De verdura En la pasta En esta pastica que se cocinó aquí Vale, a ver Listo Vamos a que se hunden Y vamos a ponerla a cocinar En un horno Vamos a esperar Eso Eso en un horno Bueno Ay, ¿sabes qué? Nos faltó La cebolla Mira, la cebolla Se nos quedó aquí Bueno, no No pasa nada, ¿cierto? Sin cebolla mejor ¿No te gusta la cebolla? ¿Cómo no te va a gustar esta delicia? Mira, el chefcito la va a oler Chefcito, huelela Una delicia Dice el chefcito Tú tienes que Amar La cebolla Eso me extraña Pero no te preocupes Bueno Ahora ¿Qué vamos a hacer? Listo Mientras se cocina Yo voy a ir Yo voy a ir armando Nuestro ratatouille ¿Vale? Para que ahorremos día Si no te esto No te preocupes Yo voy a ir armando Nuestro ratatouille Para que se vea Muy, muy, muy rico Rico, rico, rico Y lo podamos Disfrutar Ahorita Que ya esté Que ya esté Armadito 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 ¿Vale? ¿Listo? Ahora, mira Ya que Se cocino Se nos cocino aquí El ratatouille Vamos a ponerlo acá Ahí, cayó La pasta de tomate Bueno, mira Ya como lo Organicé por ti Se ve muy, muy bonito ¿No? Si te gusta Ah, donde digas Que no Dejo de jugar contigo Lo cerramos Y esperamos Le damos Como los toques mágicos Eso es Sopralo Sopralo tú también Para la magia A este lado Eso Y finalmente Lo servimos Bueno Estos son los platos Que yo te di No, este plato Está como todo Feo ¿No crees? Para servir el ratatouille Voy a buscar Otro plato A ver ¿Dónde? Mira Este platito ¿Qué tal? Es blanquito Muy bonito Para la presentación Bueno, vamos Vamos a usar Estos dos Utensilios Estos dos Utensilios Bien Con este Vamos a sacar Algunas cositas De ratatouille Y con este La salsita Listo Entonces A ver Permíteme Lo vamos a ir viendo Eso Lo vamos a ir viendo Cogemos Buen Ratatouille Buenas Verduritas Eso Lo arreglamos Por aquí Eso Es perfecto Y ahora necesito Que por favor Cierres los ojitos Sí Ciérralos Para que te sirva Tu plato de ratatouille Eso Tú solo Cierra los ojos Cierralos Y taran Aquí llegó Tu ratatouille Preparadation Voy a Echarle un poquito De salsa Y Aquí está El ratatouille Míralo Está Súper lindo Vamos a que El chefcito Lo pruebe Pruébalo Chefcito Él dice que Está Exquisito Sí Magnífico Dijo ¿Quieres probarlo? Bueno A ver Con el tenedor Yo también Lo voy a probar Delicioso Otro poquito Ahora yo Está Exquisito Sí Exquisito Otro poquito Te voy a dar Otro poquito Está muy rico ¿Cierto? Vale Bueno ¿Qué tal? Si te gustó Esta nueva receta Me alegra Bueno Ahora muéstrame Que tengas Todas las ollas Completas Esto Esto está Comple Ay Ya se nos acabó El tiempo Ya me toca Irme A trabajar Karina Bueno A ver Toma A tu Chefcito Con tu Ratatouille ¿Vale? Te los devuelvo Sí Bueno Toma Tu Chefcito 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 Ahí además Tiene su gorrito Tiene su gorrito Y todo Igual que yo Solo que el mío Está aplastadito Bueno Toma Te lo devuelvo Y por favor Organiza Todo eso Sí Organiza Las cositas Con las que jugamos Ya sé Ya sé No tienes que repetirme Cada tres minutos Que soy tu tía favorita Porque yo sé Que yo soy tu tía Favorita Favorita Bueno Después te regaló No sé Otra losa ¿Qué te parece Si después Jugamos A la hora del té Sí A servir el té Y a la cafetería ¿Vale? Que estés bien Uy sí Ya empezaron Nuestros vecinos A molestar Qué pereza eso Mejor me voy a trabajar De una vez ¿Vale? Adiós A ver un besito Y recove Todo el reguero ¿Vale? Que estés bien Chao Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que les haya gustado Tanto como a mí Hacer este video Creo que el audio No quedó tan chévere Porque Estoy muy alejada Del micrófono Porque Aquí Aquí Se me escucharían Perfecto Pero como Bueno Yo porque les doy La explicación de esto El punto fue que Me encantó Me encantó Grabar este video Lo tenía preparado Hace demasiado tiempo Y por fin Me decidí A hacerlo Miren esta Ratita Ahí está muy tierna Esperen Le arreglo las orejitas Ay Déjenme Si no es una ternura Ternura De hecho Miren esto Miren este Ratatouille Que hice yo misma Está muy bonito Esperen Se los muestro mejor Le hice cada detallito Miren esto Estoy muy feliz Por este video Aparte de eso La losita Para jugar con ustedes Porque yo soy Su tía favorita A ver Y estas cositas Las amé Espero que Les haya gustado Mucho el video Se hayan relajado Bastante Y nada Si les gustó Déjenme En los comentarios De que otra película Les gustaría ver El video Esta fue Pues con Ratatouille Voy a estornuar Pero no No, no pude No pude Perdón Y ya Mil gracias Por todo el apoyo Denle like Suscríbanse Los amo Los amo mucho Y adiós 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 Adiós